Música Esa grieta pone en riesgo la estructura de mi casa Y esa grieta apareció al día siguiente al que ustedes empezaron a cavar en el terreno vecino ¿Me podés explicar por qué nos vino a buscar a nosotros? No sé ¡Está buscando a vos! No va a pensar que lo estoy espiando, ¿no? No va a pensar que lo estoy espiando, ¿no?